Aquí en San Miguel del Fa y que Villa Flor de nuestra tierra, Villa Flor de nuestra tierra. De lejos vengo a cantarle a Doña Rosa Victoria, a Doña Rosa Victoria. En esta tierra bendita, con aroma de café. En esta tierra bendita, con aroma de café. Aquí naciste, Rosita, linda flor del Capulí. Linda flor del Capulí. Aquí en San Miguel del Fa y que, con su don y señorío, orgullo de mi canchaque, así dice su gentío. Aquí en San Miguel del Fa y que, Rosita, es una gloria. Aquí en San Miguel del Fa y que, que viva Rosa Victoria. Aquí en San Miguel del Fa y que, Rosita, es una gloria. Aquí en San Miguel del Fa y que, que viva Rosa Victoria. Rosa Victoria Ramírez. Jun но y que, a los... A los hijos de tu país, que tueres son y que el the indicating a los hijos de tu poes. La llegada de todo lo que hemos hecho para nosotros, es una gloria que tiren a tú o por tres. Und lo que hemos, una gloria donde en San Miguel del Fa y que, aquí en San Miguel del Fa podias faisait nuestros Gobiernos, gracias por todo lo que han hecho para nosotros. Y muy agradecidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.